Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie en nuestro contenido, ahora si comenzamos. José Saturnino Cardoso aceptaría volver a Toluca pero con una reestructuración, las horas siguen pasando y aún no hay novedades sobre el futuro de José Manuel de la Torre, lo que sí se sabe es que Toluca visitará Pachuca este jueves en el Estadio Hidalgo a partir de las 21 horas del centro de México y el viaje se realizará durante las últimas horas de este miércoles, teniendo en cuenta esos datos suena complicado que pueda darse su salida inmediata de la dirección técnica, este martes se llevó a cabo un conclave entre las autoridades de la institución mexiquense y se platicó sobre la continuidad de Chepo, Mientras tanto, los nombres de los candidatos para reemplazarlos siguen apareciendo, las principales opciones son Hernán Cristante, Enrique Mesa y José Saturnino Cardoso. Con respecto al ex futbolista paraguayo, Juan Carlos Cartagena soltó la información de que sí estaría interesado en retomar al banco de suplentes de los Diablos Rojos, de hecho su última experiencia como estratega fue en 2019 cuando estuvo sentado en el banco de suplentes de las Chivas de Guadalajara. Eso sí, el reportero de TUDN confirmó que tiene condiciones para aceptar la propuesta en caso de ser elegido por Valentín Díez, Francisco Zuinaga y Zinia. Está interesado, pero sabe que este equipo hay que reestructurarlo, así no lo puede agarrar, necesita reforzar la línea defensiva y hacer otros cambios. Cabe recordar que este martes se dio un cambio drástico en los choriceros, Agustín Contreras dejó de ser el entrenador del femenil después de haber conseguido una victoria en el Guarianes 2020. La directiva también se cobrará su segunda víctima con José Manuel de la Torre, se verá en estos días.